Y bueno, fíjense, vamos a hablar de esto, la empatía. La empatía es una cualidad, es una habilidad social que se puede desarrollar y de hecho que deberíamos de potenciar, la cual está presente en todos, aunque no siempre en el mismo grado. O sea, la empatía lo que hace es que nos acerca a los demás, nos ayuda a comprenderlos y a que nos entiendan. Es como ponerte en los zapatos del otro. Yo creo, yo lo diría así, pero vamos a platicar con una... ¿Quién es? Alejandra Carballo, psicoterapeuta, directora del Centro Ericksoniano Veracruz. Ale, ¿cómo estás? Hola, Daniela, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Alita, yo muy contenta de que andes ya por aquí para platicarnos acerca de cómo generar empatía. Pues mira, como bien dices, la empatía es como esa conexión que existe entre las personas, esa forma que tenemos de relacionarnos y de sentirnos a gusto con las demás personas. Yo no sé si te ha pasado que alguna vez estás platicando con alguien, pero sientes como si hubiera en medio algo que los divide, algo que genera tensión o que no los deja interactuar de una buena manera. Mucho, y de repente, Ale, uno lo ve incluso, fíjate, a veces no, aunque tú no estés en esa situación por decirte algo, tú observas desde afuera una plática, ves una entrevista, no sé, algo así en la televisión incluso, y de repente dices, híjole, como que no conectaron, ¿no? Así es, como que no hubo esa conexión, no hubo esa capacidad de compenetrarse en la comunicación, en la manera de mirarse, en la manera de comunicarse incluso con los gestos o con la comunicación no verbal. Entonces, la empatía es algo que nos acompaña siempre, pero muchas veces no sabemos cómo poder generarla, y es que sí se puede generar si hay estrategias de cómo poder lograr que esa conexión se dé. Por ejemplo, los que son vendedores lo conocen muy bien porque lo usan como sus técnicas de trabajo. Los que se dedican a lo mejor a comunicar mucho, a interactuar con las personas, también es lógico que lo sepan porque es parte de lo que les enseñan para poder trabajar en eso. Pero hay muchas profesiones, por ejemplo, para ser maestros, para ser papás, para ser amigos, pues eso no es como que te lo enseñen, y tenemos que saber que sí hay formas muy, muy cómodas, muy prácticas y muy ágiles de saber cómo poder fomentar que haya esa conexión con los demás y que yo no sienta que estoy siendo como rechazado o desplazado o que mi interlocutor no sienta que no le estoy prestando atención o que no encajo con lo que está diciendo. Claro, ¿cómo cuáles, Ale? ¿Cuáles serían algunos así que tú recuerdes, algunos tips así como para lograr desarrollar esa empatía? Uno de los principales es fijarte en qué canal de comunicación está la otra persona. Hay canales de comunicación, por ejemplo, el visual, el auditivo, el kinestésico, ¿no? Entonces, en esos canales es muy importante identificarlos. Cuando una persona está en un canal auditivo, por ejemplo, es una persona que habla en torno a escuchar, cuando dices como me checa o me hizo clic esto o cuando haces referencia a que algo te suena bien, pues háblale en su idioma a esa persona, contéstale con palabras parecidas a lo que te está diciendo. Pero si una persona te habla, por ejemplo, en un lenguaje visual, te dice palabras como fíjate que me pasó esto el otro día o observa que esto que estás haciendo está mal o mira, te estoy hablando de esto y el otro. Esas palabras dicen que la persona está en un lenguaje visual y tú le puedes hablar en ese mismo idioma, ¿sí? O si la persona te está diciendo palabras como es que yo siento que está pasando esto o es que me hiela la piel cuando siento esto otro, te está hablando en un lenguaje kinestésico, que es de sensaciones, de movimientos. Y tú le puedes continuar la conversación hablando en ese mismo idioma también. El que tú le hables en su idioma, si tú me estás diciendo fíjate en esto y el otro, yo te puedo contestar con colores, con formas, con figuras, pero si tú me estás hablando en auditivo, yo te puedo contestar con sonidos, con tonos de voz y estos son tips que te van a acercar a que entonces las dos partes estén hablando el mismo idioma exactamente y entonces hay una compenetración automática entre las dos partes. Qué interesante. Ale, ¿tienes algún otro tip antes de despedirnos? Pues también es ponerte en los zapatos del otro, ¿sí? No nada más pensar en cómo tú estás pensando, en cómo tú estás entendiendo las cosas, sino antes de juzgar y de molestarte o de pensar que hay algo mal ahí, simplemente pensar tal vez esta persona lo está diciendo con otro enfoque y busquen milésimas de segundo otros enfoques diferentes para captar lo que el otro está tratando de decirte. Y eso también te va a ahorrar muchas cosas que pienses de que como que hay algo raro en esa comunicación, simplemente es en milésimas de segundo pensar dos o tres alternativas diferentes al mensaje y entonces vas a poder entender más fácil el punto de vista del otro. Me parece sumamente interesante, Ale, y además muy saludable porque bien lo decías, o sea, claro, un vendedor, a lo mejor y esta es su herramienta del día a día de trabajo, ¿no? Pero la realidad es que, y esto es de manera personal, te lo comparto yo creo, que nos hace mucha falta ser empáticos en el mundo para tener una tolerancia, para tener una manera de vivir distinta, no tan agresiva, no tan violenta como lo estamos haciendo, y creo que tiene mucho que ver este, este punto que acabas de tocar, ¿no? El ponerme en los zapatos de la otra persona y decir, ¿por qué me está diciendo eso? Pues a lo mejor su historia de vida es muy distinta a la mía y entonces no es que me quiera fastidiar, no es que quiera llevarme a la contraria, no es nada de eso, es que simplemente tiene un enfoque completamente diferente. Y creo que si aprendemos a desarrollar esto, como nos comenta Ale, pues podríamos en el área en la que nos desarrollemos, pues tener muchísimo mayor bienestar, ¿no? Así es, es una habilidad que se desarrolla, que se aprende y que te puedes acercar con los expertos para poder aprender más. Pues me gusta mucho Ale, muchísimas gracias, ahí en el Centro Eriksoniano Veracruz, seguramente que esta y otras cosas más son herramientas de las cuales se enseñan y que son herramientas de vida, así que muy bien. Oye Ale, el hashtag del día de hoy es toco las estrellas, ¿cuándo? Toco las estrellas cuando me llevo muy bien con las demás personas y generamos empatía. Ay, sacado de la manga eso. Muy bien Alita, te mando un beso grande hasta allá, hasta Veracruz. Muchas gracias, igualmente. Bye, bye. Feliz jueves. Pues ahí está, ustedes qué tan empáticos son, hay que esa pregunta hay que hacérnosla todos los días y fíjense, ya antes de irnos a pausa les voy a decir, hay que aprender a no decir, bueno, a evitar decir, es que no me entiende, es que esta persona es tonta, es que esta persona no, ¿por qué no decir? Es que a lo mejor no estoy hablando en su idioma, no me estoy sabiendo comunicar con esta persona y posiblemente ahí esté la respuesta y no es que sea tonta, no es que me quiera llevar la contraria, no es que me quiera hacer enojar, es simplemente que estamos comunicándonos de la manera inadecuada. Hagamos una pausa para volver con más de estas Amigas con Derechos.